Hola a todos con una toalla, mientras que la otra. Vamos a desayunar, a cenar a la casa y hacerle nuestra necesidad y después nos regresamos. Ah, pues si, no, es que si no se vale. Ay, no, no, está serio. Bueno, entonces vamos a continuar. No, con una toalla a la casa te vas a bajar. La esmeralda de un lado y la de acá en el hospital. No, 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 no. Ya, ya. Bueno, entonces vamos a continuar, vamos a ir a ver. Ya le causó ya. Y mira, mira, abu, hoy viene bien, bien rubia, mira. Erika, hoy, hoy, sí viene rubia a usted, ¿verdad? Sí, bien, está la rubia. ¿Y a dónde está la rubia? Aquí está, ¿eh? Pero hombre, me veo con esta mechita así, le pido a la picha si me la puede hacer. Ajá, con el centro de la cola y solo... Oye, Claudia. Por eso la mayoría de veces... Mira, mira, la Claudia ya se lo metió. Ya le están saliendo las mechitas. Como que hoy la envidia de vaca. Ay, mira, por eso se ha hecho la cola hasta aquí, para que no se le salga. Mira, ahí puede ver, suelto no se ve de feo, pero ya, mira, vayasme. Vaya, quiere ver. Pero vayasme cuando me salombarda a caber solo estos pelitos. ¿A ver si un moño? Bien bellota me voy a ver. Bellota, ay, no. Ay, no. Ah, bueno, empiezo el baile hongo. Es que mire, como no fue al baile, entonces dice Esmeralda, no, pues aquí voy a bailar yo. Ayer perdí una hora de mi vida. Vamos a intentar hacer un pinche balde de toquinos. Ah, ¿y por qué no pudiste? Porque no puedo mover el borde. Ay, no, Claudia. Es que vos te complicas mucho, muchachita. ¿Por qué? Porque, vaya, me imagino que lo haces y te pones después a ver y ahí te ves miles de defectos vos solita. Imagínate. Y vos no sabes la gente, mira, la gente que te va a ver, no. Ay, va a fijar en todo esto. Ah, pensaba en otra de las cosas. Ajá. Ay, no. Bueno. Entonces, vamos a continuar. Vamos a platicar las cosas de los dos. No tiene caso ya callar nuestra verdad. Si hablamos de seguir Si la confundición No tiene que sentir Aquel día en que tú te marchaste Estuve llorando Bueno. Entonces, llegamos al destino. Nuestro destino es acá. Entonces. Informarles que llegamos a nuestro destino. Mire, pero ella no le haya tantito haya tantito onda sentar. Sí. Sentiste algo que sentar. Sí. Ay, no, esta bicha. Para bueno, para bueno, para bueno, que ha estado antilada y vaya. No se nota mucho por el color de. Qué rico. Ah. Sí, va. Sí, va. Ay, no, está bien. Menos mal, ¿no? Menos mal, ¿no? ¿Quién estaba diciendo así que? Ay, yo la estaba criticando, la verdad. Ay, no, esta bicha. Vaya, entonces, pero. La noche hambre. Esperamos acá. Acá nos vamos a quedar porque, miren, está, ahorita está el suelo del río. Sí, no. Hay pescado, ve. Sí, hay pescado, ve. ¿También? Sí, fíjate. La atarraya no hubiéramos traído, ve. Yo creo que voy a tocar venir a hacer una ramadita aquí y poner hamaca. No se aguanta, no se aguanta el calor. No se aguanta. Y aquí se puede poner hamaca. Sí. Mira que con una hamaca está ahí, ve. Pero es que no fuera chivo. Fuera chivo, boludo. Vaya, entonces, hipotas, vamos, venimos. No, 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 no. Los gatos. Ajá. Los gatos no les gusta mojarse, babu. ¿Algunos agotos? Sí, sí, fíjate. Los gatos que no se aguanta hacen. ¿Ya han visto algún gato bañando? Sí. No, fíjate que tantito le caen gotitas de agua y se bajan. Ay, no. Y en casa. En casa. Ay, no. Vaya, entonces, Chelita, vea por ahí a ver si vienen los... Los... Para empezar a... Ella sola se lo pintó. Pero estaba que no se lograba... No se lograba agarrar así por detrás, así, el pelo. Aquí estaba, ay, ayúdeme. Y yo, yo no puedo echar eso, yo estaba atrasada. Y Lionel llegó a chullarle así con el guante así atrás. No, porque ya no podía ella. El cepillito rubio, al menos en ese cepillito le quedó rubio. Ay, no. ¿Qué bonito, pues? Bien chivo, va. La que ella quiere. Ay, no. No, es mentira, es medio... Es verdad que está medio suente. Ajá. Yo creo que iba a ser la primera que me voy a dormir, pero es muy le gusta la que ella esperó. La que no me llega a crecer. ¿Aquella piedra? No, hombre, ella no va a caber, pues. ¿Quiere qué? Colón. Porque me eché. Y ahí es de yate, va. Sí, me eché, está aquí para que ando ya la boca. Esta bella dios malía. ¿Hembras con hembras? No, no se quieren. Están llevando a nosotros, ¿verdad? Mira, vos, hacen animales, cuánta rivalidad hay, ¿verdad? Imagínate, pues. Qué barbaridad. Ay, hay bastante churibuquitos secos. Ahí, ven. Estoy viñando el peco, que ya no va a venir a tener nada. Cuidado con mi palo, se quedan raviando, pues. Estoy mirando el peco, que ya no va a tener nada. Ay, no. Te extraño más que nunca. Te extraño, tal, tal. No, no. Lo cual. No, no, no. No sé dónde estás. Sí, ahí nomás ando. ¿Laranja? ¿Para qué vos? ¿Laranja? ¿Para comer laranja? A tolito, déjala la saboreta. ¿Qué vos? Las laranjas. Mira, apachale el que de allá, porque está muy... El creve, apachale con la piel. Está muy alto. Ajá. ¿Aquí? Sí, ahí sí. Vaya, oye. Pónganme. Hoy es un día especial. Se van a bañar la mamá. Mirá, aquí en esta mamita. La mamá, no sé qué va a ir. Vamos, Chelita. Póngale la mamá. Póngale la mamá. Vamos, Chelita, que ya hay hambre. Ya hay hambre. Es que ya sí no, nada. Sí. No. Y no he dormido casi nada. Estos bichos vinieron casi a la una o de la pesca. Yo no había dormido. Me fui a recostar a la cama lejos, pero yo no duermo bien ya en otra cama. Y, no hombre, cuando venía yo... Me he ido acostar a la puerta de acostar y me levanto. Y nos han dormido. Que no puedo. Le digo dormirme. Me dijo. Ya era casi la una de la mañana. Casi va a ser. Casi va a ser. Suave. No, hombre, vos sí. Ya ahora se siente. Sí. El de pelo. Yo tampoco. Y, imagínate, ya ahora temprano, antes de las seis de la mañana, ya andar aparatando uno. ¿Crees que es suave? No está fácil. No. Sí. Sí. Que calor. Es que ahorita... ¿Va a ser? Ya es maldita. Además se están anunciando que va a haber sex. Ah. Que es la... Del niño. No sé cómo. Pues no menos el niño. Así va a ser. Sí, bien. Ah. Y... Ah, pues va a ser diferente que el año pasado. Porque el año pasado era el de la niña. No. Como dicen que las hembras son más así. Por eso llueve más. Oye, ¿tú sabes que las hembras somos como? Ajá. Que orinamos más de... No. Dije que es una gran... Más fértil. Podemos decir. Es un año de... Vaya que le llamen al fenómeno de las niñas. Se logran muchas cosas. Ajá. Muchos cultivos. Es una gran mentira de que nosotras orinamos más que los hombres. Ya siento que sí. Vamos. Vean que las mujeres son más así que los hombres. No. Ajá. ¿Qué pensamos? Yo siento que los hombres son los que orinan más bajo. Sí. A cada ratito. Porque uno se aguanta así. Si uno sale no se aguanta y el hombre... Sí. No, le dificulta. Y mire, y hay quienes que para excursión, los hombres son... Ajá. Que para orinar, que no sé qué, que no sé cuál. Sí.